Música Esta semana leemos Perashat Be'a'al o Teja. El inicio de la Perashat trata sobre el ascendimiento de la menorá. Y Hashem dice para Moshe que hablarás para Aarón. En el capítulo 8, cuando se acenderá las velas, entonces las velas, no son las velas, en la verdad, menorá, ¿no? Los pavís, entonces todos los pavís apontarán para aquel del medio, los seis, para aquel del medio que es el sétimo, y en el sétimo sucedió un cierto milagre que duraba más que los otros y quedaba acceso hasta el día siguiente, pero vamos a entrar en el propio Perú de Oraheim sobre este siguiente versículo. No fin, después de algún versículo, cuando el Torah habla sobre la cuestión de la propia menorá, dice el Pasú, y esa es la fabricación de la menorá, tiene que ser de un modo así. Mikshazav, es un bloco solo de oro, adirechá, adperchá, inclusive el pé de la menorá, inclusive los enfeites de la menorá que tenían forma de flor y forma de copos, mikshahí, es un bloco solo de oro, kamar, es acelerar Hashem et Moshe, que en la sétima menorá. Conforme Hashem mostró el diseño para Moshe no chamayim, así Moshe fez la menorá. Para que la Torah repite nuevamente este versículo, que ya en la fabricación de los utensilios de Mishkan fue explicado con detalles, y que era mikshazahav nuevamente. Entonces, ¿por qué otra vez la Torah repetió esto? Ya fue dito esto en Perashat Truma y en Perashat Vayakhel, en el libro de Shemot. Entonces, esta pregunta de Orachay Makadosh, él responde lo siguiente. Nos tenemos una chloqueta en la Gmará, si donde iba el olio, el aceite, era una pieza separada o era, fazía parte del bloco de oro de la menorá. Tiene una chloqueta sobre eso. Tiene que sustentar que donde iba el pote, donde iba el aceite, el pote final, la encima era separado. Y tiene que sustentar que era una pieza solo. Entonces dice así. Cuando viene la Torah y dice para Aaron, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces dice así. Ya que la Torah en la fabricación dice que tiene que ser un bloco solo, pero después de la Torah, cuando se refiere sobre el pote, donde va el aceite, la Torah dice que era separado, de acuerdo a esta idea. Entonces, podríamos pensar que la Torah ahora volvió atrás y dice, mira, puede ser también separada, el resto de la menorá puede ser que es una cosa que se desmonta y se monta, no necesita ser un bloco solo de oro. Por eso la Torah repete nuevamente que existe una regla. Que cuando la Torah estaba diciendo, tiene algún ítem que estaba dentro de una regla. Y sai, la Torah te dice, que significa que cuando la Torah te dice que los copos eran separados, entonces podría indicar también que los brazos podrían se separar del centro de la menorá y así sucesivamente. Viene la Torah y repete nuevamente, la menorá es un bloco solo. Por eso repetió la Torah este versículo. Y, de acuerdo a la segunda idea de Zoroha Haim HaKadosh, que dice que los potos eran fijos también en la propia menorá, vio a te enseñar que este versículo va a te decir que, mira, que mismo que Aarón diariamente ascendía y esvazía los potos y todo más, era una peza solo. Para afirmar nuevamente que era una peza solo de oro. Por eso esta repetición, de acuerdo a la explicación de Uraha Haim HaKadosh. Este es el primero de esta preza. Vamos para el segundo. En esta preza, tenemos varios episodios aquí, pero vamos hablar solo sobre uno. La Torah, cuando comienza a hablar, el primer pésar que Amisrael hizo después de aquel que fue hecho en Mitzray, en el capítulo 9, la Torah dice lo siguiente, va a haber a Shemel Moshebe Midbar Sinai, en el segundo año de la salida del Egipto, en el primero bajó de Sharichón Lemor. Y la secuencia es que a sube en Israel de Tapasach, en el capítulo 9, la Torah dice lo que fue hecho en Mitzray. En el capítulo 14 de Nisan, como corresponde, y ahí viene después Pesach Shemel y a las personas que estaban ante mí. Pero, llama atención, Uraha Haim HaKadosh dice lo siguiente, porque la Torah aquí inverte lo que normalmente cita, primero la Torah cita la data, después el mes, y aquí la Torah primero cita el mes, después el mes, y aquí la Torah cita el inicio del libro de Amitbar, y otros lugares, y aquí la Torah citó primero, ¿por qué la Torah citó de esta forma? Esta es la primera pregunta. Segunda pregunta que faiz ahora, ¿Por qué esta perashah no fue dita para todo Amisrael? ¿Por qué la Torah no dice? Lemor, Lemor significa que ensine esto para Amisrael, y porque aquí es diferente. Tercera pregunta, dice Uraha Haim HaKadosh, ¿Por qué está escrito en el segundo versículo de este capítulo? ¿Vai ya a sube en Israel esta Pesach, esta Pesach, y fizeran? Uvav normalmente viene a ligar con el anterior, y lo que está ligado, aquí está hablando un asunto nuevo, que no estábamos hablando de antes. Entonces dice Uraha Haim HaKadosh lo siguiente, Area Torah dice en Colmán Pesach, ¿Qual ben Nehar lo yo halbo? Significa que una persona que no es judía, esto es simple de Pesach, pero también indica un yudí que no se comporta con un yudí, por ejemplo, el idolatra o cosas del género, es prohibido comer Colmán Pesach. ¿Qual amodebe abodazara que coferbe colatoraculá? Y por eso, ¿Qual ben Nehar lo yo halbo? Un yudí que no se comporta con un yudí, con las cosas básicas, él no podría comer Colmán Pesach. Entonces, como aquí estaban después del pecado del becerro de oro, dice Uraha Haim HaKadosh. Entonces, mismo que Moshe ganó las disculpas por parte de Hashem, tal vez, en Israel, ellos no podrían hacer el Colmán Pesach, no podrían consumir el Colmán Pesach. Por eso, por eso, Béaturá y dice, 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 que, o sea, que fuera que Hashem perdó el pecado del becerro de oro, sino también, y ellos están limpos de los pecados, al punto que son propios para el consumo del Colmán Pesach. Con esto, por eso, Béaturá y dice, Béaturá y dice, Béaturá y dice, Béaturá y dice, y con esto, dice el Rahá y el Kadosh, también respondemos a la cuestión, porque primero citó el año, después del mes. ¿Por qué? Porque la Torah justamente quiere frisar lo siguiente, la Torah quiere frisar, que apesar de que ellos hicieran el Heta Egel, en el primer año, que fue en el primer año, ahora estamos en el Shana, en el Shanit, y esta es la cuestión de esta Prasá, y por qué necesitaba citar el Colmán Pesach ahora, si obvio que vamos a hacer Colmán Pesach, justamente para nos indicar que Hashem cacherizó, entre aspas, el pueblo para poder consumir el Colmán Pesach. Y por eso primero citó el año, porque lo importante era el año. ¿Por qué lo importante era el año? Porque estábamos pós-Heta Egel. Esta es la explicación de la Torah Haim Akadosh. Prosseguiendo, en la Prasá, hoy vamos a hablar también de una tercera explicación, porque en la Prasá realmente tiene varios asuntos, en la secuencia a Prasá nos contó como ellos viajaban en el deserto. Y hay un medio, cuando partía el Arón, aquí la Torah cita dos versículos muy interesantes. Vaí Bin Soa a Arón, en el capítulo 10, versículo 35. Y era cuando empezaba a partir el Arón, viajar el Arón, Vaí Homer Moshe, y Moshe decía lo siguiente, Y cuando él posaba, cuando llegaba en un lugar certo para posar y ficar ahí, Volte a Hashem, dice la Torah Haim Akadosh, cuál es la explicación, por qué tenía que decir esto, no tengo muchas explicaciones aquí, pero vamos a atrelar la explicación de la Torah Haim Akadosh. Dice la Torah Haim Akadosh, este versículo aquí indica lo que yo digo y lo que yo explico normalmente, dice la Torah Haim Akadosh, que todo el motivo de los 40 años, que es uno de los motivos de los 40 años, Amistrael, quedó vagando en el desierto, justamente para levantar los Nitzotzot de Akadoshá, que están presos en diferentes lugares del mundo, en el caso aquí era en el desierto. Yo voy a abrir un paréntesis antes de continuar para la explicación, para entender un poco el conceito. La cuestión de Galut de Amistrael, y cada vez que Amistrael está desde Galut de Mitzraim, que Amistrael está espalhado por todo cuando un judío llega a un lugar, justamente después del reto de Amarishón se espalharan los Nitzotzot de Akadoshá por el mundo entero, y Amistrael tiene la obligación de llegar y pujar esas faíscas de santidad de todos determinados lugares, y así, esvaziando toda la Akadoshá que tiene en determinados lugares, ya cumplieron la misión, y ellos parten para otro lugar, y con eso se explica los diferentes lugares durante la historia que Amistrael pasó por ellos. Aquí en el desierto es la misma cosa. Cierto? Cuando el desierto... ¿Cumá Hashem? Está cierto? Existe dos tipos, del lado negativo, del lado negativo, del Hitzonim, que quieren absorber Akadoshá, y por eso el Pasuk dice que existen dos tipos. Un tipo es el que le da el negativo, que transforma Yetziraray y el ejército de él, que incita al pueblo a pecar. El segundo, que viene a punir y castigar a Amistrael. Y cuando viene el Pasuk y dice, ahí vino a Aarón, cuando a Aarón, o Aarón a Kodesh se levanta, entonces todos los nichosot de Akadoshá que estaban en estos lugares, se levantan junto con él y quebran y espantan todos los lados negativos. Son las clipot que se llaman que ven se grudar las cosas de Akadoshá. Y por eso Moshe dice, y cuando posaba y llegaba en un lugar, aquí, cuando en determinado lugar ficaban, en este lugar era justamente para recuperar y resgatar estos nichosot de Akadoshá que existían durante todo el deserto. Son cosas un poco profundas y un poco longe de nuestro entendimiento, pero de acuerdo con Akadosh, así funciona, basado en Akadoshá, como él dice. Shabbat shalom.